¿Cuáles son dudas sobre qué hacer en nuestro futuro? Recién hablamos sobre esta novedad respecto a los impuestos y uno de los fundamentos que el gobierno entiende es la situación problemática del campo. ¿Cuáles son esos tres problemas que reúnen a la mayor cantidad de productores hoy entendiendo que la situación es heterogénea? Mire, en cuanto a lo que es los granos, venimos con precios internacionales muy malos, con costos muy altos de producción. Justo ayer estábamos haciendo unos números y llevábamos de una tonelada de maíz que podíamos comprar en diciembre, comprábamos cierta cantidad y hoy teníamos prácticamente la mitad, o sea, de comprar litros de gasoil comparado con toneladas de maíz. Y la verdad, veníamos haciendo los números y es, sinceramente, se nos levantaron los costos de tal manera, más los precios internacionales e incluso tenemos las retenciones que, bueno, nos están dejando fuera de combate. Entonces estamos en un año muy complicado y, bueno, las empresas tienen que poder subsistir y poder sembrar este año y, bueno, tendremos que ver, a ver qué sale de todo esto, ¿no? ¿Se achicarán las áreas de siembra o no? Bueno, ya lo veremos. En cuanto a lo que es el citrus en Tucumán, venimos pasando varias, ya una segunda temporada muy, muy difícil y, bueno, hay que ver qué pasará con la superproducción del limón que hay en el mundo. En lo que es la caña de azúcar, mucha gente que se volcó del citrus, se volcó a la caña de azúcar. A principios de temporada hablábamos de una superproducción de caña de azúcar y ahora estamos hablando que estamos con mayor producción que el año pasado, pero que el 75% de la producción solo se va a levantar. Entonces estamos por terminar las cosechas en breve. Hablando del azúcar, ha trascendido una foto de presencia de azúcar importada de Brasil en algunos supermercados de Buenos Aires. ¿Tiene información sobre esto? ¿Cómo lo analizan? Mira, justo ayer estuve hablando de ese tema, yo no estaba al tanto, pero, a ver, hay que ver cuál es la razón por la cual hay azúcar ingresando al país. ¿Será que es más barato comprarlo en Brasil? Entonces nosotros en este país, de la forma de producir, no estamos produciendo bien. Tenemos muchos impuestos, capaz que deberíamos hacer un mea culpa y revisar internamente dónde está el problema. ¿Cómo analizan las políticas agropecuarias de la provincia y de la nación, teniendo en cuenta que hay un signo partidario distinto y es toda una novedad para el sector? Mira, para nosotros hoy siempre es mucho más fácil querer ser oposición, ¿no? O sea, que alguien haga algo y uno salir a pegar. Pero hoy creo que la situación que está pasando en el país es tan delicada y vemos la apuesta de muchísima gente de muy bajos recursos que está apoyando todas estas decisiones. Entonces, bueno, un poco nos tenemos que poner el equipo al hombro, algo que siempre el campo lo hizo, pero tenemos que tratar de apoyar, pero marcar la cancha también de las necesidades que tenemos. Hoy nosotros, las políticas que están habiendo a nivel nacional, están saliendo muchas desregulaciones, como serán algunas las retenciones de la ganadería. La eliminación del RUCA para los camiones es un trámite que era infernal y hoy escuchamos que lo están eliminando. Entonces, a ver, está habiendo señales. Uno, le encantaría que sean mucho más rápidos, pero es lo que tenemos. ¿Y en la provincia? Y en la provincia, bueno, tuvimos justamente la semana pasada, estuvimos reunidos con el gobernador que nos recibió y nos propusimos hacer una mesa de trabajo para después de la expo poder juntarnos a hablar sobre el futuro de la provincia, ¿no? Bien, entonces, seis días.